Esto es para todas las madrecitas Despierte madre que le traigo serenata Traigo enseguido de emoción mi corazón Viejita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es la reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Con todo el amor para ustedes madrecitas Dios los bendiga